El proyecto Poeta Youth SPAC es un programa que busca capacitar y potencializar a la mujer para el mundo laboral, a través de la inclusión digital. Mi nombre es Alison Castro, tengo 20 años, me sirvo en el 12 de mayo de 1995, soy técnica de sistemas y en estos momentos estoy estudiando Administración de Salud Ocupacional. Me gusta practicar deporte, pasar con mi familia los fines de semana, me gusta mucho mirar caricaturas, leer, dibujar, pintar. Soy Angie, la llanera suburbando, actualmente estoy finalizando ya mi carrera de geografía en la Universidad de Nariño. Me dedico a la participación en mi consejo ciudadana de mujeres, también me hago parte de una red de mujeres que hacemos activismo por los derechos humanos y actualmente voy a entrar a trabajar a un observatorio de asuntos de género, que es algo que también me llama mucho la atención porque es a lo que me he dedicado. Mi nombre es Daisy Jimena Delgado, tengo 30 años, soy madre de un niño que va a cumplir 4 años, estoy trabajando como operadora de la línea de atención al ciudadano y ventanilla única. Me gusta ayudarme bien con las personas, ser alegre, me encanta bailar, me encanta dibujar. Lo que ha contribuido en mi vida, bueno, estas dos temáticas que ha ofrecido el proyecto Poeta Youth Park ha sido de gran ayuda ya que ha enriquecido mis conocimientos y me ha abierto quizá mi mentalidad hacia las tecnologías, hasta la innovación, hacia el diseño. Cuando me enteré de la convocatoria de Poeta, que fue a través de las redes sociales, miré la oportunidad, o sea que estaban llegando cosas buenas a paso y en entre eso era vincular las mujeres a la tecnología y a las oportunidades laborales. Igual en el proyecto de Poeta no solo fueron los cursos, también fueron los talleres de emprendimiento, cómo enfrentarse a la vida laboral. Entonces yo creo que eso en lo personal a mí me llenó de mucha satisfacción porque yo aprendí muchas cosas. Soy una persona dedicada, me gusta hacer lo que me apasiona, en pocas palabras soy una persona responsable, asumo retos, eso es importante porque para mí un reto es algo que se puede alcanzar. Lo que más me apasiona y con lo que me levanto cada día es mi hijo. Y por él, cada día pienso en él y por él quiero salir siempre adelante. Cuando conocí de Poeta fue una oportunidad, una puerta que se abrió y pues yo creo que es de sabios aprovechar las oportunidades. Lo que más me apasiona siempre es de cierta forma los retos. Cuando miro que otras personas lo han logrado, digo también porque yo no puedo hacerlo. Y sobre todo cuando involucra a más personas. Y el grupo de esas personas por las que más he enfocado en mi trabajo es trabajar con las mujeres porque si una avanza, avanzamos todas. Considero que Poeta, Jospar, Microsoft y Parque Sof abrieron las puertas a varias mujeres en Pasto. Además con la vinculación, también tuve una vinculación laboral por unos meses en Parque Sof. Entonces proyectos como esto en realidad aportan mucho al desarrollo de una sociedad y también al empoderamiento de las mujeres y por eso estoy muy agradecida. En el año 2014 en el país de Colombia fueron capacitadas más de 500 personas, de las cuales 417 son mujeres entre los 16 a 29 años de edad. Como resultado del proceso se generó 284 oportunidades económicas.